No hay ni ley. No hay ni ley. Comité al chicolec, hazme. Empezar. Regáis a alguien empezado. Regáis a alguien empezado. Regáis a alguien empezado. Que pase de lado. Guardia arriba. Muy bien. Y sale. Muy bien. No llego. Guardia. Guardia. ¡Vamos! ¡Movete! ¡Movete! ¡Eso! Salgo de la línea. Muy bien. ¡Eso! ¡Movete! 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 ¡Muy bien! ¡Pedigo y me voy! ¡Movete! ¡Pega Marcela! ¡Pega! ¡Pegar! ¡Escápate de venir! ¡Yamén! ¡Movete! ¡Movete! ¡No輸os a venir! ¿Verdad?